¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer un hermoso horno desmontable. ¡Miren el que hice yo! ¡Qué lindo quedó! Materiales Cartón piedra Regla de metal Lápiz minas Tijeras Cortacartón Papel de regalo Adhesivo en barra Para hacer este tutorial van a necesitar una plantilla, así que les dejé el link en la descripción de este video. Paso 1 Corta las piezas del molde con cuidado. Ojo con los cachos del alce, que es una sola pieza dividida en dos. Paso 2 Con las piezas cortadas, cópialas en el cartón con cuidado de hacerlo a la medida. Paso 3 Una vez que tienen la plantilla copiada, corten las piezas con precaución con las tijeras o cortacartón. Estos dos últimos pasos pueden tomar algún tiempo, así que tengan paciencia. Paso 4 Puedes dejar el cartón sin forrar o forrarlo con papel de regalo una vez que tenga las piezas listas. Ahora solo tienen que ensamblar. No es necesario que peguen las piezas, así van a poder desmontar la cabeza para trasladarla sin que se rompa o para repetir el diseño. Ven que lindo yondero queda, lo pueden poner como adorno en su pieza y les va a quedar muy bacán. Bueno chicos, hemos llegado al final de este episodio, así que ya saben, dale dedito arriba, suscribirte, compartir este video y nos seguimos viendo en los siguientes capítulos. Chai! 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 Chau! Gracias por ver el video.